Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo forzar el reinicio de Poco C55. Si por ejemplo tu móvil se ha congelado o no reacciona por alguna razón, pues puedes probar la opción de su reinicio forzado, que es muy sencillo. Para esto tenemos que simplemente mantener pulsado el botón de encendido hasta que todo desaparezca. Pues lo vamos a hacer. Tenemos que mantener pulsado el botón de encendido. Vale, y ahora podemos saltar el dedo. Vale, y podemos ver que hemos reiniciado el dispositivo con éxito. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja nos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!